Pitbull Garage Perder su efecto Después de aplicar la primera Obviamente la segunda ya no tienen Ningún problema y pueden aplicarla Un poquito más cargada como lo están observando Ok, después de su Candy Apliquen dos manos de Clear El Clear ya lo pueden aplicar Húmedo Sin ningún problema A continuación les voy a mostrar el resultado Ya como se ve Con su Clear ya totalmente terminado Vamos a A dejarlo hasta el día de mañana Para continuar Y Seguimos Bien amigos Una vez que ya tenemos nuestro casco Seco Vamos a proceder a A pulirlo Ok Para esto yo voy a ocupar una lija Mil Mil Después voy a meter una dos mil Dos mil quinientos Y tres mil Ok Ese va a ser mi tren de lijado Para Para dejar perfectamente este casco De hecho no tiene mucha cáscara de naranja Prácticamente no tiene nada Lo único que vamos a quitar Van a ser unas Unas pequeñas basuritas Que se nos pegan Eso es normal No sé si se alcancen a ver Pero por ejemplo Aquí hay unas Todas estas Las vamos a remover con la lija mil Y ya después aventamos Lo demás de tren de lijado Ok Vamos a proseguir Bien amigos Una vez que ya tenemos nuestro casco Ya asentado Ya metimos nuestro tren de lijado De hecho si lo pueden ver Ya está Le empezó a salir el brillo Entonces Vamos a Lo voy a pulir Con un polis rosa Y después voy a usar Este pulimento de 3M Abrillantador de 3M Y yo uso esta Esta cera Ok Vamos a meter estos cuatro pasos Lo voy a pulir yo con algodón Yo les voy a comentar algo A mi en lo personal Cuando son piezas pequeñas Como esta o piezas de moto De Harley Siempre me gusta Pulirlas a mano Y con algodón ¿Por qué? Porque el algodón no nos deja Nada Nada de raya Ahorita lo van a ver Ya que terminemos Ok Ahí vamos a necesitar Un atomizador Con un poco de De agua Ok Vamos a pulirlo Y Ya platicamos Bien amigos Pues aquí les presento Ya el Resultado final Ya esta pulido Ya quitamos toda la basurita Ahí ustedes lo pueden observar Como se ve De hecho Este Todavía falta armar Lo que es toda la orilla Su goma Ponerle su goma Y sus correas Pero quedó Quedó muy muy bien Se mandaron a hacer Correas nuevas Se le van a poner Sus correas nuevas Y Este Pues con esto Vamos a concluir Esta serie de videos Que hicimos Ahí lo pueden observar Quedó Perfecto Sin ni un rasguño Vamos a concluir Y este Espero les haya gustado Esta Esta serie de De videos Que hicimos Si alguien tiene Alguna Sugerencia Para hacer Otra serie Pues la hacemos Comentenlo aquí En la caja de comentarios Yo voy a armar Ahorita Este Este casco Lo voy a terminar De armar Vamos a Este A ponerle Su goma Y sus correas Y lo presentamos Ya Ya armado Y en el sol Porque déjenme decirles Que estoy aquí Adentro de mi casa Y pues no se ve Tan espectacular Como se ve En el sol Ya que en el sol Pues obviamente Resalta Todo lo que es El Metal Flake Ok Entonces lo armo Y se los dejo Al final del video Ya Ya armado Y se los presento Para que lo Lo vean Lo chequen Realmente quedó Muy Muy bien Es un casco Que ya estaba Prácticamente Para la basura Se rescató Ok Suscríbanse al canal Amigos Saludos Adiós Saludos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.